Los deportistas de Yungas marcharon al centro de la ciudad de La Paz en protesta por el estado de las carreteras en esa localidad. Se vio entre ellos al senador del Movimiento al Socialismo Fidel Surco, quien denuncia que la administradora boliviana de carreteras incumple con su trabajo. Amenazan con dejar de pagar peaje si no son escuchados en sus demandas. Contra la ABC en este momento el Ministerio de Obras Públicas que prácticamente no se hacen respetar varios compromisos, varios convenios. Y justamente los contratos de conclusión de obras justamente con Tapata, Santa Bárbara, Santa Bárbara, Canabé, Kikibay, prácticamente hasta el momento es a lo largo.